Aquí tenemos nuestra URL y vamos a ir con esto. Ahí existe un driver oficial de MongoDB. De hecho, os lo voy a enseñar, MongoDB Driver, que es este de aquí. Que al final lo que nos permitiría es acceder a nuestra base de datos de MongoDB, todo funcionaría correctamente, pero ¿qué pasa? Que al final el driver de MongoDB es a muy bajo nivel y funcionaría exactamente igual como hemos hecho hasta ahora con nuestra aplicación esta, ¿vale? Y no es aconsejable, porque existen otras alternativas, como en este caso Mongoose, que lo que tiene es un montón de mejoras y que envuelve MongoDB Driver para que no tengas que preocuparte de muchas cosas problemáticas que hemos visto antes. Mongoose al final lo que es, aquí dice que es un object modeling. ¿Por qué? Porque lo que hace es que te va a crear todo el tema de validación lógica que deberías hacer para evitarte algunos problemas, te va a crear la posibilidad de tener esquemas en tu aplicación de forma que cada vez que tú vayas a añadir un documento en una colección, pues tengas un esquema y te haga la validación y te diga esto sí que está con el esquema, esto no está con el esquema y tal. Así que normalmente Mongoose es la mejor forma de trabajar con MongoDB. ¿Que no te gusta Mongoose? Pues puedes utilizar el driver nativo. Pero yo creo sobre todo para empezar que Mongoose te soluciona muchísimos problemas y te va a simplificar tu vida. Al final, una vez que tengas todos los modelos, que ahora veremos los que son los modelos, y tengas los esquemas definidos de, no, el name, la propiedad name tiene que ser un string. Esto es esto, esto y el otro. Pues esto te va a facilitar un montón la vida. Así que lo mejor que puedes hacer es utilizar Mongoose. Podríamos ir al Getty Started, ir viendo paso a paso, que al final es similar a lo que vamos a hacer. Y vamos a ir directamente a nuestra aplicación de backend para darle vida y que podamos, pues por fin, hacer que nuestras notas estén utilizando una base de datos y que, por lo tanto, persistan. Porque hasta ahora las notas las teníamos aquí. Vamos a instalar primero Mongoose. Mongoose con dos. Si os acordáis, en la clase anterior vimos el tema este del caret. Mira, aquí tengo unos cuantos carets. Si no sabéis lo que es el caret, pues eso, en las clases anteriores lo vimos. Así que vamos a quitar los carets, lo dejamos así y ya lo tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para utilizar Mongoose? Vamos a hacerlo por ahora aquí a saco, pero luego lo sacaré. Lo primero, obviamente, pues es requerirlo. Vamos a requerir Mongoose. Y ahora lo que tendríamos que hacer, bueno, sería primero tener el password, pero este connection string, ya le llaman connection string, o sea que siempre le vamos a llamar así, connection string. Es el que nos va a servir para poder conectarnos a Mongoose, ¿vale? Así que vamos a poner el connection string, lo vamos a dejar así. Y este password, lo que voy a hacer, a mí me daría igual enseñaros el password, pero ¿sabéis qué pasa? Que el otro día en la aplicación de notas ya vimos que os podéis volver un poco hackers cuando queréis, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es poner aquí el password. Voy a poner aquí 123, vamos a exportar este password. Ahora cambiaré este 123 por el password de verdad, si me acuerdo. A ver si lo puedo hacer aquí, ¿vale? Y lo que voy a hacer es importar el password para intentar que no lo veamos, porque me puedo encontrar sorpresas. Entonces, el password, igual aparece en algún momento, pero que no le puedo hacer nada tampoco. Password.js. Al final es este módulo. Estoy importando, se supone que el valor del password, esperemos que sí. Así que aquí donde pone el password, vamos a hacer esto. De hecho, ¿vale? Vamos a poner aquí el valor del password. De hecho, vamos a hacer otra cosa con todo esto. Por ahora no, no lo vamos a crear aquí. Voy a crear un nuevo fichero que le voy a llamar mongo.js, porque así podremos ir probando cosas y verlo más fácilmente. Requiero la librería de Mongoose. Tengo el password, tengo el connection string. Al final, el connection string, fíjate que tiene un montón de cosas. Aquí pone my first database. Le podríamos poner el nombre que queramos. Como es una aplicación de notas, vamos a poner en notes, ¿vale? Para que la base de datos del principio se llame notes y ya está. Esto es configuración que ya viene por defecto, que nos ha añadido MongoDB Atlas. Así que ahora vamos con la primera conexión a MongoDB. Para esto tendríamos que hacer un mongoose.connect y le tenemos que decir cuál es el connection string, que este ya tiene lo que sería el password y todo esto. El connect devuelve una promesa, así que podríamos aquí poner un then y aquí podríamos ver si ha ido bien. Database connected y hacer un catch para ver qué error tiene. Así que como no he hecho esto, no lo he probado desde hace mucho tiempo, igual me he podido equivocar con el password, con lo que sea. Vamos a hacer esto a ver si hay algún error. Para ejecutar esto, pues podríamos hacer note.mongo.js. Y esto ejecutaría justo este archivo JavaScript, ¿vale? Voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea bien. Es un poco más pequeño. A ver si se conecta bien. Vale. Database connected. O sea que todo ha ido bien. Pero estás viendo que hay un montón de deprecation warnings aquí. Bueno, estos deprecation warnings es porque, bueno, ¿qué pasa? Que MongoDB pues va evolucionando y hay algunas opciones que ya no, pues va a eliminar y están deprecadas. Y por lo tanto, tenemos que decirle que cuando nos conectemos, tenemos que evitar que se usen y que se utilicen las nuevas formas y tal. Por ejemplo, aquí se le puede pasar un objeto con configuraciones y está el use, mira, de hecho tiene autocomplete. Use new URL parser. Pues vale, utiliza el nuevo. La topología unificada también utiliza la nueva. El final modify. Esto está deprecado, pues le decimos que false. Y luego le vamos a decir que cree el índice automáticamente. El índice es una forma que nos va a ayudar a la hora de buscar documentos. Porque el índice lo que hace es tenerlo en memoria y encontrar esos documentos en la colección mucho más rápido. Es un mundo el tema de los índices y se pagan verdaderas salvajadas de dinero para optimizar índices, sobre todo cuando son índices compuestos y tal. Pero por ahora imagínate que el índice puede ser la ID del documento, ¿no? Porque la ID además, como te he dicho antes, tiene la parte de la fecha. Por lo tanto, tiene bastantes ventajas que la ID la tengas por un lado en el índice y además que tengas el índice ascendente y descendente, ¿vale? Porque el índice además también tiene el orden en el que se encuentra. Ahora que ya tenemos esto, que sabemos que nuestra conexión funciona. Bueno, voy a darle otra vez Nongo. Vale, todavía no existe property Mongo error. Bueno, esto ya sí que parece ser que, o al menos a mí, no se me ocurre que yo pueda hacer nada más. Si no, pues ya lo veremos. Pero entiendo que es esto, que está accediendo a algo interno que ya no es culpa nuestra, ¿eh? Eventos donde... No es culpa nuestra. Al final, Mongoose se está conectando al driver este de MongoDB. Lo importante, que estamos conectados a la base de datos. Así que lo primero que tenemos que hacer es definir un esquema. Pero fíjate en la diferencia, ¿no? Decía que SQL sí que tiene esquemas, pero los esquemas están en la parte de la base de datos. Aquí vamos a construir un esquema. Que al final, un esquema lo que quiere decir es como el contrato que tiene nuestro documento en la colección. O sea, todos los documentos de una colección en concreto, pues tienen que tener esta propiedad y es del tipo tal, ¿vale? Eso sería un esquema. Sería como qué tipos de datos podemos tener en un documento de una colección. Como tenemos nuestra aplicación de notas, le llamamos Node Schema. Y ahora tenemos que crear un new Mongoose Schema. A ver, he puesto bien Mongoose. Es que extraño. Ah, vale, no. No lo había puesto bien. Lo había puesto... Ya decía yo, digo, porque es raro que esto no funcione. Si no, otra cosa que podemos hacer, pues es recuperar directamente el esquema aquí de Mongoose. Y de esta forma, pues no tenemos que estar new, punto, Mongoose, punto. Así que lo dejamos así. Y ahora, lo que le tenemos que decir es, vale, ¿cuál es el esquema que tendría la nota? Pues el esquema, pues podríamos ir a nuestra página aquí, ¿no? Teníamos id, important, true. Vamos a ver esto. Lo voy a poner por aquí un momento, ¿vale? Tenemos la id. La id ya hemos dicho que no la necesitamos. ¿Por qué? Porque nos la va a crear. Así que la id no la vamos a poner en el esquema. Así que vamos a poner el content, le vamos a decir que es un string. Fíjate que estamos utilizando aquí directamente... Esto es JavaScript. Este es el constructor para los strings. Luego vamos a tener la fecha, que es date. Y luego tenemos un important, que es este. En este caso, antes teníamos en date, si te fijas, teníamos un string. Pero bueno, no pasa nada porque este string al final tiene un formato en concreto que hace que sea una fecha. Es importante que aunque sea esto un string, antes lo guardamos como string, en Mongo, este tipo de string lo vamos a poder indicar como que es una fecha. Y luego important, que es un boolean. Así que el esquema de la nota ya lo tenemos. Ahora nos dice que note esquema está... Lo tenemos aquí, pero no lo estamos utilizando. Y es que tenemos que crear con esto algo. Ahora vendría lo que se dice un modelo. Esto es que utilizando este esquema podemos crear una clase que nos va a permitir crear instancias de estas notas. Y poder grabarlas en la base de datos y esto, ¿vale? O sea, con este esquema, que digamos que sería como el contrato, ahora vamos a crear un modelo y le vamos a decir, créame un modelo que tenga este esquema y que utilice este nombre. En este caso vamos a llamarle note. Fíjate que lo hacemos en mayúscula y veremos por qué. Porque esto al final lo que nos va a permitir es crear instancias de este modelo. Ahora de nuevo, podría ser mungus.model. Pero lo que vamos a hacer aquí es también otra vez... Vamos a importar directamente model. Lo sacamos de mungus y así no tenemos que estar repitiendo todo el rato esto. Entonces, eh... Ay, no. No es en mayúscula, ¿eh? El modelo es en minúscula. Si no recuerdo mal, sí. Es en minúscula. No sé por qué había visto mayúscula. Vale. Entonces, primero hay que ponerle el nombre del modelo y hay que ponérselo en singular. ¿Por qué? Lo que estamos haciendo aquí al definir el modelo es que vamos a crear una nota. Vamos a poder crear siempre una nota. Pero esto, lo que va a hacer después... ¿Te acuerdas que te dije que las colecciones tenían que tener el... Bueno, no tienen que tenerlo, pero es una buena práctica ponerlo en plural, ¿no? Notes tenía que ser. De hecho, teníamos así. Db.fotos. Bueno, ahora sale eso. Pero teníamos db.fotos, db.notes. Esto lo que va a hacer es que nos va a transformar este string a minúsculas y nos va a poner directamente la S para hacerlo plural por nosotros. Así que lo ponemos así, con singular, y automáticamente nos creará correctamente la colección. Y ahora le decimos cuál es el esquema que tiene este modelo. Así que ya tenemos aquí nuestro modelo. Para crear notas, este es nuestro modelo. Un modelo que se llama Note y tiene este esquema. Y ahora, la idea que tiene detrás Mongoose es básicamente que a nivel de aplicación tenemos estos esquemas. Lo que va a hacer esta aplicación es mantener la cordura de los documentos que estamos creando en los esquemas. De nuevo, en otras bases de datos, esto está a nivel de la base de datos. Pero, ¿qué pasa con esto? Que aunque yo tenga este esquema aquí y yo le diga que las notas tienen que ser así, Si tú vas a tu aplicación de Robo 3T, esta que teníamos antes, verás que tú ahí puedes volver a crear una nota como te dé la gana. Así que tienes que tener cuidado porque estos esquemas son a nivel de aplicación. Importantísimo. No son a nivel de base de datos. Esto no está haciendo que la base de datos tenga este esquema. Lo que está haciendo es que esta aplicación, cuando cree una nota, va a tener que seguir este esquema y se va a validar. Súper importante. Porque si tienes diferentes backends que tiran de la misma base de datos, que sea, por ejemplo, MongoDB, y tira esta colección, y los dos backends están guardando notas, pues ten en cuenta que las notas se tienen que guardar exactamente igual. Y este esquema tendrás que replicarlo también allá donde lo estés utilizando. Si tienes dos backends, puedes hacer esos dos backends, estos esquemas. Al final, si el backend, por suerte, es en JavaScript, pues lo podrás compartir de alguna forma. Podrás hacer, por ejemplo, una abstracción en la que se exporte esto. De hecho, lo vamos a hacer en este propio proyecto. Pero es solo para que tengas en cuenta que el esquema es a nivel de aplicación. Siento si me pongo muy pesado con esto, pero es importante. Entonces, os he dicho que para crear una nota, ahora tendríamos que crear una instancia de este node. Vamos a crear nuestra primera nota. Vamos a poner que tenemos el content. MongoDB es increíble. Mido. ¿Vale? Hemos dicho que también tiene que tener la fecha. Así que un new date, porque hemos dicho que es del tipo date. Y luego tendría que tener el booleano. Vamos a decir que sí, que esto es importante. Así que lo dejamos así. Ahora que tenemos esta instancia, no sé si tendrá autocomplete. Vale. Pues tenemos un montón de propiedades y operaciones que podemos hacer. Y una de ellas sería, por ejemplo, utilizar el save. Con esto ya nos permitiría. Estaríamos diciendo, vale, que hemos creado el modelo. De este modelo hemos creado una nota que tiene esta información. Con el contenido, con la fecha, le importan. Y ahora esta nota la queremos guardar en la base de datos. Tendríamos el node.save. Esto, ya veréis que Mongoose siempre devuelve una promesa. Tienes que tener cuidado si buscáis documentación o ejemplos por ahí. Porque antes se trabajaba con callbacks. Incluso en la documentación de Mongoose en algún sitio he llegado a ver callbacks. Tiene como una mezcla. Tened cuidado. Intentad utilizar siempre promesas, porque creo que es la forma más correcta hoy en día de trabajar con este tipo de asincronía. Con esto tendríamos el resultado y podríamos tener un error. He puesto aquí error. Pues error. Y aquí vamos a poner el error. Vamos a poner un console.log. Tampoco nada. Y aquí un console.log para ver el resultado. Una buena práctica una vez que hemos terminado. Como esto es un fichero que tenemos aquí, que luego lo pasaremos y lo integraremos mejor con nuestra aplicación. Pero una buena práctica, normalmente cuando terminamos nuestras operaciones, cuando se cierra el servidor, cuando se termina de hacer lo que se tenga que hacer, es cerrar la conexión de Mongoose o de MongoDB en este caso. Así que lo que deberíamos hacer es mongoose.connection.close. Y esto tiene un método y cerraría la conexión. En este caso tampoco pasaría nada, pero bueno, lo vamos a poner por si las moscas. Vamos a ver no de mongo.js, a ver si esto funciona. Vale, ha tardado un ratito. O sea, he visto que ha tardado un pelín. Nos ha devuelto este objeto. ¿Por qué? Porque he puesto aquí el console.log, el resultado del console.log que teníamos aquí en la promesa cuando se resolvía. Lo que nos devuelve cuando hacemos el save, lo que nos devuelve este resultado es justamente el objeto que se ha guardado en la base de datos. Y ya tenemos la información, por ejemplo, de la id única que nos ha creado. Fíjate el detalle este que cuando crea la id tiene este underscore ahí. Y luego pues esto. Esto sería un string, pero ves que no tiene las comillas. Si te fijas, no tiene las comillas que tiene aquí. Esto es porque no es un string cualquiera. Esto al final es una representación de una instancia. Esto es que ha llamado al toString del object id. El object id es un objeto específico que tiene diferente información. Y lo que ha hecho aquí es parsearlo como ha podido. Vale, el contenido pues tenemos el MongoDB. La fecha, fíjate cuando lo hemos mostrado que lo tiene así. Y el importante pues nos dice que es true. Tenemos aquí también este v0, pero bueno. Esto no lo podemos saltar, no es importante. De hecho, lo que sí que es importante es que lo quitaremos de ahí. Porque esta información que ahora nos está devolviendo no es exactamente lo que esperamos en nuestro backend, ¿cierto? Así que, bueno, por ahora ya tenemos, hemos podido guardar perfectamente un documento. ¿Cómo podríamos ver si esto ha funcionado correctamente? A ver, tendríamos diferentes formas, ¿no? Una podría ser volver a ir al robo. Vamos a ver qué ha pasado ahí. Y otra forma sería justamente utilizar nuestro modelo. Porque nuestro modelo no solo sirve para guardar datos, obviamente, ¿no? Si no, menudo fail. No solo nos va a permitir guardar datos, sino que también nos va a permitir con esto buscar datos. Entonces, podríamos decirle, vale, del modelo Node, encuéntrame, vamos a pasarle un objeto vacío, porque no tiene ninguna regla de lo que queremos buscar. Lo que queremos es que nos devuelva todas, todos los resultados, ¿vale? Y vamos a ver qué resultado nos devuelve esto. Vamos a poner un console.log de result. Y, bueno, podríamos poner también otra vez el... Bueno, vamos a ponerlo. Es porque me parece una buena práctica para que se te quede a fuego. ¿Por qué? Porque si tú dejas conexiones abiertas, tú no tienes la seguridad de que esas conexiones se están cerrando. A ver, en este caso estamos en local, no va a pasar nada. Pero es buena práctica que lo tengas en cuenta para mantener ahí en tu mente que cuando vas dejando conexiones abiertas, a lo mejor esa conexión no se cierra nunca. Si fuese un servidor, que ese servidor no se reinicia y está ocho meses encendido, al final estas conexiones lo que te puede traer es problemas de conectividad, que no puedas abrir más conexiones porque esa conexión se queda abierta y hay un límite, o porque la memoria empieza a dispararse y cosas así. Vale, entonces, bueno, creo que como es gratis. Vamos, no de mongo.js. Pues aquí podemos ver que me ha devuelto justamente un array y tenemos el objeto que hemos creado anteriormente. El de mongoDB es increíble. Otra forma que puedes hacer para ver los datos que hay, aparte del robo que obviamente eso funcionaría. Aquí si vamos a colecciones, en mongoDB Atlas, este, debería, si funciona, que no sé, porque se ha quedado ahí ahora. En colecciones deberíamos ver, ¿ves? Tenemos el de fotos que había creado yo antes. De hecho, mira, pedazo de foto, pedazo de foto, esto es lo que teníamos antes. De hecho lo voy a borrar porque no es interesante. Este es el de midudb que hemos hecho antes, fuera. Tengo que escribir mi midudb, fuera. Bueno, a ver. Ah, vale. Sí, claro, de notas tenemos esta colección. Vale. Notas. Ah, porque cuando os he dicho el connection string, fíjate. Cuando hemos hecho el connection string aquí, ¿ves que yo he puesto notas? En realidad no tiene mucho sentido poner que la base de datos se llame notas, ¿vale? Esto tenía más sentido llamarle app o algo más general, no notas. Notas sería mejor el nombre de la colección. Porque aquí nos ha quedado en la base de datos el nombre notas y la colección nombre notas. Es un poco raro. Lo vamos a arreglar. Vamos a ponerle aquí midudb, ¿vale? Vamos a hacer esto y vamos a crear la nota que habíamos puesto antes, que es toda esta parte de aquí. Así también probamos que esto funcione correctamente con otra base de datos y no tenemos problema. Entonces voy a borrar esta base de datos que tengo aquí. Esta fuera. Drop. Y luego en esta de aquí pues tengo fotos, post. ¿Ves? Aquí tenemos ya diferentes colecciones. Pero nada. Vamos a quitarla de post. Y bueno, vamos a dejarla de fotos por ahora. Tenemos notas. Aquí en notas, ¿ves? Aquí ya me aparece este documento que tenemos. Aquí podrías hacer filtros. No está mal. No está mal esto para hacer cosas muy a mano, pero que sean pocas, ¿vale? Podemos ver los índices. En este caso nos ha creado, ¿ves? Un índice. Y ves que te decía que el índice estaba relacionado con el orden en el que se leía. Esto es súper interesante. Porque imagínate, esto creo que es en modo ascendente, ¿no? Pero claro, imagínate que tú quieres recuperar los datos en modo descendente. Pues no utilizaría este índice y por lo tanto podría ser un poquito más lenta la petición que estamos haciendo. Pero bueno, eso es, ya os digo, el tema de los índices es un mundo aparte y es muy interesante. Pero vamos, se puede salir un poco más de nuestro scope. Ya tenemos nuestra query aquí. Hay nuestra query. Nuestro documento aquí, ¿vale? Pues ahora que ya sabemos que esto funciona correctamente, lo que podemos hacer, si os parece, es conectar nuestro backend a MongoDB para que empecemos a tener nuestras notas conectadas y persistidas, que persistan, en lugar de desaparecer cada 2x3. Vamos con el tema de integrarlo con nuestro backend, ¿vale? A ver que no... Vale, ¿qué es lo siguiente? Ya había... Vale, backend conectado... Tengo aquí el guión. Backend conectado a la base de datos. Vale, como ya tengo todo esto y no está mal, lo que voy a hacer es comentar este código y voy a ir directamente aquí al grano. Lo que voy a hacer es que podríamos tener por un lado... Bueno, este Mongo ya me sirve, ¿no? Este Mongo ya lo podría utilizar directamente. Lo digo porque si no, lo que puedo hacer por un lado es tener aquí Mongoose Connect. Claro. Esta conexión la vamos a dejar así. Esta conexión lo vamos a dejar así. Y lo que vamos a crear aquí sería una carpeta Models. Esto se ve bastante. Y dentro, pues, podemos crear Node. Y aquí lo que vamos a hacer es tener el esquema y el modelo. Y lo que vamos a hacer es sacar el modelo. Hacemos un module.expos y exportamos el modelo. Ahora, el esquema y el model, pues esto lo tenemos que traer... Creo que esto funcionará. Esquema y model. Si no, ahora lo pruebo de que funcione correctamente. ¿Vale? Mongoose... Esto lo dejamos así. Esto nos puede servir de referencia. Así que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a dejarlo aquí. Este mongo.js... A ver... Mongo.js... Esto ya no lo necesitamos. El password por ahí se queda todavía. Lo que vamos a hacer es esto, que sea una función. Vamos a hacer algo. Vamos a dejarlo así porque al final tampoco es muy importante que sea una función que se pueda ejecutar y tal. Si al final lo importamos una vez, debería ser suficiente. Ahora que tenemos esto, vale, para conectar, lo primero que podemos hacer es justamente el find. Vamos a quitar estos nodes y lo que voy a hacer aquí es dejar esto vacío. Ahora, aquí, importante, tengo que importar el fichero que hace la conexión a mongo.js y esto es lo que comentaba que podía hacer dos cosas aquí. Por un lado, lo que podría hacer es exportar una función que al ejecutarla se conecte a la base de datos de Mongoose. Esa podría ser una solución y funcionaría bien, ¿no? Entonces me traería aquí esto, connectDB, y aquí pues llamaría al connectDB y ya está, ¿vale? Esta podría funcionar. Pero otra cosa que podría hacer, como los módulos solo se importan una vez, porque al final se cachean, puedo hacer un require de este fichero de mongo. Luego, esto lo que va a hacer es ejecutar justamente toda esta información, se va a conectar y ya está, y ya funcionaría correctamente. Así que puedo hacer esto, el require directamente de mongo. Lo importante, vamos a dejar el require lo primero, es que primero haga esto, esta conexión, y luego es que importe la nota. Mientras esto, lo tenemos en modelos, note, mientras esto lo hagamos así, pues no deberíamos tener ningún problema. Ahora que tenemos la nota, lo que podríamos hacer es cambiar alguno que tengamos por aquí. A ver, podríamos empezar por este, ¿no? Este, que tenemos el response.json y tal, lo que tendríamos que hacer en notes.find, bueno, esto es lo que justamente hemos hecho antes. Que nos devolvía las notas, y ahora estas notas podría ser este response.json, ¿vale? Voy a levantar el entorno, el backend, y vamos a ir probando las cosas que vayamos haciendo. Así que, y a ver si ahora funciona. Vamos a ver si funciona. Vale, parece que funciona la base de datos. Como teníamos aquí la request, pues puedo aprovechar rápidamente y mandamos esta request. Vale, ha petado algo. Object is not a function. Algo me he cargado, algo me he cargado. A ver que me he cargado. Algo me he cargado. Bueno, esto está haciendo el export de notes, ¿vale? Y aquí, vale, notes.find. Es que esto está mal. He utilizado notes, que era lo de antes, pero lo que tengo que utilizar es notes, no notes, ¿vale? Claro, por eso me ha petado, porque mira, he hecho notes, que es el array .find, y he hecho aquí una promesa, y es de esto de lo que se está quejando. Esto es note .find, ¿vale? Le decimos que nos lo devuelva a todos, nos devuelvan notas, y esta es la respuesta. Vale, pues vamos a volver a probar. Vamos aquí, esto lo vimos en una de las clases, creo que en la anterior. Vamos a enviar la request, y ahora sí que tenemos un array, justamente, con las notas que tenemos ahora en la base de datos, ¿vale? Importante. Esto es lo que tenemos ya en la base de datos. Pero podemos ver que tenemos este problema, ¿no? El de la id, sí que tenemos el content, el date y el important, esto sí, bien, pero esto, la id, no tiene el mismo contrato que teníamos antes, y esto no es importante para nosotros, ¿vale? Así que tendríamos que quitar esto, y esto lo tendríamos que transformar. Tenemos diferentes opciones. Una de ellas, obviamente, sería, aquí en notes, mapearlas, ¿no? Y lo que podríamos hacer es que el notes map, de hecho, lo vamos a hacer en un momento, ¿vale? Notes.map, y cada nota, lo que tiene que ser, en realidad, sería devolver, vale, vamos a quitar el id, y vamos a quitar el, era con dos, ¿no? Ay, ahora me la, era con dos, vale. Con esto lo que podemos hacer es tener el rest of note, aquí, tenemos la nota, esto lo que está haciendo es, vamos a extraer la propiedad id, la propiedad esta v, y aquí nos vamos a guardar el resto de la nota. Y ahora, el resto de la nota, utilizando el spread operator, lo dejamos aquí, y la id será la id. Esto debería funcionar, vamos a probarlo, a ver si esto se lo traga bien. Vale, ahora nos ha hecho otra cosa totalmente distinta. Claro, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo aquí, este note que parece que es magia y ya está, en realidad, es mucho más complejo de lo que parece, porque esto lo que está devolviéndonos es un objeto súper complejo. Lo que pasa es que cuando tú devuelves directamente como json, lo que está pasando, y esto lo vimos antes, este response.json lo que está haciendo es ejecutar el notes.tojson, ¿vale? Y esto lo que está haciendo es transformar correctamente el objeto que esperamos. Así que esto no nos funciona correctamente, no podemos mapear directamente la información. Lo que podemos hacer sería, en el esquema, aquí en la nota, podemos cambiar cómo funciona ese tojson que tiene el esquema. Lo que podemos hacer es, en el note esquema, decirle, vale, el método tojson, lo que tiene que hacer, en realidad, es transformar esto, esto está documentado en Mongoose, ¿vale? Esto sería para transformar este tipo de transformaciones que está haciendo automáticamente el tojson. Nosotros le podemos decir cómo lo tiene que transformar, ¿vale? Y le decimos, vale, tendríamos aquí el documento y aquí el objeto que está devolviendo, returned object. Y esta función se va a ejecutar antes de ejecutar el, o sea, este va a ser el tojson que queremos que haga. Así que el objeto que devuelve, vamos a añadirle la id. ¿Y la id de dónde lo vamos a sacar? Pues del objeto que devuelve de este, ¿vale? Del barra baja id. Así que ahora lo que estamos haciendo es que el objeto tenga este punto id. Vamos a ver si esto funciona correctamente. Vamos a ver. Vamos a volver aquí. Vale. Entonces, puedes ver que aquí hemos añadido este id. Perfecto. Pero ahora nos faltaría quitar este y este. Aquí lo que podemos hacer, pues es simplemente eliminar esas propiedades del objeto. Lo que podemos hacer, a ver, aquí en el esquema le decimos, vamos a borrar el punto id y vamos a borrar también este de aquí. Delete. Ahora, por esto no nos tenemos que preocupar. El delete normalmente es una mala práctica, pero en esto no nos tenemos que preocupar porque al final este objeto no es que estamos mutando algo que sea problemático. Esto al final es el objeto que se estaba transformando después, que está a punto de devolver, ¿vale? No es que estamos mutando el de la base de datos ni nada raro, ¿vale? Este es justamente el que estábamos devolviendo. Así que, de esta forma, ya tendríamos solucionado el problema. Si vamos aquí a sendRequest, pues ahora sí, tendríamos la id, como esperábamos, con el contenido, el date y la importan. Y además, lo importante es que este tipo de contrato ahora para el JSON lo tendríamos en todos nuestros documentos de la colección. No solo cuando hagamos un get, que es lo que íbamos a hacer con el response.json y mapearlo, sino que esto ahora lo tendríamos en todos. O sea que es importante que ahora, no importa dónde lo vayamos a utilizar, que ya funciona correctamente, ¿vale? Entonces, vamos a seguir. Ya tenemos esto, ya estamos devolviendo nuestra nota. Ahora, lo que estaría bien, seguramente, sería hacerle lo del .env, ¿no? Alguien me había dicho, oye, ¿por qué tienes un password.js cuando puedes utilizar un archivo .env? ¿Qué es lo que pasa con el .env? ¿Qué es esto del .env? ¿Qué es esto de las variables de entorno? Normalmente, de hecho ya lo vimos, ¿no? Mira, en otra clase vimos esto, que le podríamos decir el puerto a través de la variable de entorno. De forma que nosotros, si aquí, en .env, cuando hacemos .env, le pasamos una variable de entorno. Le decimos, oye, mira, esto me lo tienes que abrir en el puerto, bueno, no sé si este funcionará. .3003. Pues este port igual .3003 es lo que va a llegar aquí, ¿vale? De hecho, podemos verlo. Si le doy aquí, esto debería funcionar correctamente. Y aquí vamos al puerto .3003, ¿vale? Y si voy a .api barra notes, pues está funcionando correctamente. Pero es el .3003, que es una variable de entorno que nosotros estamos utilizando. El tema es que utilizar así variable de entorno, que suele funcionar bastante bien y se utiliza muchísimo, es un poco problemático, sobre todo cuando tienes diferentes entornos, ¿no? Cuando estás en local, pues claro, lo tenemos así y tal. De hecho, el password también se lo podríamos pasar. Le podríamos pasar un montón de cosas, no solo el puerto que tenemos aquí y ya está. Podríamos pasarle, por ejemplo, la id, el string donde se tiene que conectar, el password, por supuesto. Le podríamos pasar un montón de cosas. Entonces, vamos a hacer eso. Esto al final puede ser un connection string que ya tenga el password. Pues vamos a hacer eso. Lo que se puede hacer es utilizar un archivo .em. Aquí podremos decir no solo el port, que el puerto ya lo teníamos aquí, ¿no? Teníamos este, pues ahora ya ni siquiera vamos a necesitar decirle por defecto 3001, porque siempre vamos a utilizar este de aquí. Y aquí podríamos decir mongodburi, ¿vale? Que es como la URL única de conexión o connection string o como le quieras llamar. Entonces aquí, en lugar de utilizar todo esto, lo que podríamos hacer es que esto es el process.em.mongodburi. Y ya no necesitamos cargar esto. Y esto lo pondríamos aquí. Esto ya tampoco es necesario. Y aquí en password lo que deberíamos poner es el password. Tenemos que poner un, dos, tres, por ejemplo. Ahora lo pondré con el bueno. Lo importante es que ahora lo que vamos a conseguir con esto es que le llegue esta información a través de una variable de entorno. Por lo tanto, ya podríamos levantar nuestra aplicación en local que apunte a una base de datos local. A preproducción para otra, ¿sabes? Así podríamos tener diferentes bases de datos y conectarnos a una u otra dependiendo de dónde estamos utilizando nuestra aplicación. Una cosa importante para poder utilizar el .env, esto no es que funcione así de magia y ya está. No, sino que para que lo lea, lo que tenemos que hacer es instalar una dependencia que se llama .env, que es súper mítica. Así que la vamos a instalar y vamos a revisar que la tenemos aquí. Le quitamos el caret. Y lo que tenemos que hacer nada más iniciar nuestra aplicación es justamente que utilice este require.env y ejecutamos el método config. De esta forma, lo que va a hacer es ver si tenemos este archivo .env, leerlo y entonces allá donde veamos este process.env, vamos a tener el valor que estamos esperando correctamente. Así que antes de... voy a cambiar... un momento, ¿vale? Voy a cambiar el password por el correcto. No os enseño el password, yo me fío de ustedes, ¿vale? Pero no de todo el mundo. Creo que ya está. Ahora lo probaremos, ¿vale? Lo importante es que tenemos el .env, no voy a abrirlo, que saldrá ahí el password. Falta una cosa que es súper importante, súper importante, que no la ley es pardísima. Y esto, bueno, nos ha pasado a todos innumerables veces. Vale, ya tengo el .env. Ahora, ¿pero qué pasa? Que este archivo de aquí tiene información importante que no debo compartir con nadie. Podría compartir con ustedes, pero no deberíamos. Y menos subirlo a nuestro repositorio de GitHub. Así que este .env que tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es ignorarlo, ¿vale? Así que tenemos que poner el .env aquí, en el gitignore, para que no nos lo suba a GitHub. Si no, seguramente GitHub te avisará y te dirá, oye, ¿qué ha subido esto? Y nada. Bueno. Como lo he puesto al gitignore, el .env ahora se ha quedado así como más, o sea, se ha quedado como apagadito. ¿Vale? Pues con esto deberíamos tener el tema del .env. Vamos a probar la aplicación, a ver si sigue funcionando y está leyendo correctamente la información, ¿vale? O sea, que ya está conectada. Ahora que ya está conectada, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a seguir con nuestro backend, ¿no? Porque solo tenemos el del get, pero por ahora no tenemos nada más. Así que, ¿qué habíamos hecho también? Este era el, vale, este es el get, este es el delete, pues vamos con el post, que quizás es el más interesante. Habíamos hecho que si no teníamos el, esto lo podemos seguir dejando así, esto no está mal, ¿no? O sea, estamos mirando antes de hacer la validación, aunque podemos ver que esto lo podría validar justamente el esquema, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer aquí es crear la nota. New node y la nueva nota, ya no necesitamos el tema de la ID, pero todo esto sí que lo podemos hacer, ¿no? Así que, esto lo podemos quitar. Esto de nodes, que estamos concatenando, esto lo hacíamos en realidad antes, porque estábamos guardando, esto era lo que hacíamos en la base de datos, básicamente. Esto ya no lo necesitamos. Lo que sí que necesitamos es importante recordar que hay que darle al save, hay que guardar esta información y que esto es asíncrono. Así que tenemos que hacer un then y aquí es que tenemos la nota guardada en la base de datos. Así que esto es lo que hacemos, response y este save node es el que vamos a dejar aquí, ¿vale? Con esto en principio, a ver, ¿qué le ha pasado? Ah, porque tengo, ¿cómo le puedo llamar esto? New node. New node es justamente lo que he hecho aquí. New node, que además lo había puesto junto. New node. Vale, pues así, ¿vale? New node.save y entonces tenemos aquí guardada la nota y cuando tengamos esto guardado, pues respondemos con esto. Ahora, pues podemos ir, qué conveniente esto del request, ¿no? Que teníamos aquí, que esto lo dejamos aquí, vamos a ver si está funcionando bien. Vale, pues ya tenemos aquí que se ha guardado correctamente, con el content, el date y la id. Veo que no me ha guardado el important, a ver, ¿qué he hecho aquí? Que no está el important, ¿no? Ah, he puesto import, important, perdón. Pero fíjate, ¿eh? Que no se ha quejado, no se ha quejado ni ahora. Vale, ahora sí, important a true. Dicho esto, ¿qué más podemos hacer? Vamos a cambiar todos y luego ya veremos otros problemas que puedo tener. Porque, por ejemplo, en el get, aquí teníamos que recuperar también de nuestra, aquí estábamos recuperando de nuestra array, así que lo vamos a hacer también, ¿no? Teníamos node.find y aquí le deberíamos decir que la id sea justamente la id que le estamos pasando. Para saber si tenemos la nota... Ah, mira, importante esto también. Vale. A la hora de encontrar una nota podemos utilizar el find, pero también podemos utilizar el findById directamente y indicarle la id de la nota. Así que vamos a poner directamente así, el findById, que es mucho más corto y tiene bastante más sentido. Esto debería ser la nota. Si la he encontrado, al final sería algo parecido a lo que ya tenemos aquí, ¿no? Así que, una vez que tenemos esta información, vamos a ver si esto funciona. Vamos a recuperar todas las notas, ¿vale? Aquí tendría una id, pues lo que puedo hacer, esto lo vamos a ver aquí, por ejemplo, localhost, 3001, api, nodes... Y puedo poner aquí la id, ¿vale? No le ha gustado esto. Vamos a ver qué es lo que no le ha gustado. None, string, none, bla, bla, bla. Vale. ¿Qué es lo que está pasando? Que si te fijas, ahora la id es alfanumérica, ¿vale? Ahora es un string. Y nosotros lo que estamos haciendo aquí es transformarlo en un número. Esto ya no lo necesitamos. Esto lo hicimos porque nosotros necesitábamos un número. Teníamos esto que la url te vuelve un string, pero nosotros necesitamos un número. Así que esto ya no tiene tanto sentido, esto del número. Lo que vamos a hacer es dejar este request para unsid y lo que hacemos es esto lo extraemos de esta forma. Y vamos a ver si ahora esto funciona. Volvemos aquí y aquí tenemos nuestra nota. MongoDB es increíble, midu y tal. Vale. Tenemos lo de cambiar la nota. Pero hay un problema con esto, ¿no? Porque esto está bien cuando la nota pues está aquí y existe. Vamos a ver si yo pongo aquí cualquier cosa. Vale. Empty response. Esto parece que ha petado. Ha petado, pero cosa mala. Vamos a ver qué ha pasado. Pues podemos ver que ha petado porque nos dice que el argumento que le pasamos tiene que ser un string en concreto y tal. Esto es porque el object ID, como os he dicho antes, tenía una forma, ¿no? O sea, tiene un número de hashes. Cuando lo hemos visto antes, mira. Podemos ver que está formado de una forma en concreto. Si yo le quito ya un número, ya esto, pum, peta. Además, peta. O sea, no es que hace una cosa en concreto y tal. No, peta. Aquí podemos hacer diferentes cosas. Una sería poner el catch. Y aquí pues ver cuál es el error. Y una vez que tenemos el error, pues decir, vale, pues si tenemos aquí el error, vamos a ver cuál es el error. Y además, vamos a decir que ha habido un error con el 503, por ejemplo. Y terminamos nuestro... Recordad que tenéis el status code cats. Este. Para saber qué es el 503. Pero bueno, ya os digo yo que el 503 es que no ha funcionado algo bien. 503 normalmente se da cuando es un error dentro nuestro, de nuestro servidor. Vamos a hacer por ahora que es un 503, que significa que el servicio está caído. 503, quizás podría ser un 500, pero veremos que un 500 tampoco tiene mucho sentido, ¿vale? Porque vamos a ver primero si funciona y ahora os explico cuál es el status code correcto. Vale. Error 500, o sea, que ahora está entrando aquí. Si voy a la de antes todo funciona bien. Si, por ejemplo, le pongo un 3, me da un 404. Eso es porque no ha encontrado la nota. O sea, que ya estamos diferenciando errores. Ahora, como os he dicho, esto no debería ser un error 500. ¿Por qué un error 500 es como que algo mal hemos hecho nosotros dentro del servidor? Un error que tendría más sentido debería ser el 400, que significa bad request. Que significa que la request que se ha hecho es incorrecta. Y en este caso tiene sentido porque es incorrecta. Estamos pasándole de datos que no tienen sentido. Así que podemos hacer un 400, ¿vale? Que tiene mejor sentido. Ahora, hay un problema con esto. Y el problema que podemos encontrar es que esto nos va a pasar un montón de veces. Cada vez que nuestra aplicación nos pase mal la idea, por X motivo. De hecho, si miramos el error, vamos a ver si sale el error aquí. Bien, esta es la razón, pero a ver si tiene esto un code. Vamos a ver un momento el error, si tiene un código o algo. No, un code, a ver, o el mensaje. A ver. Vale. Vale, este sería el error cast, object ID, fail, because... Vale. Luego podemos utilizar esto. ¿Por qué? Porque esto nos puede ocurrir en más de un sitio. Entonces, una cosa que podemos hacer aquí es utilizar los middlewares para que se ocupen de este tipo de errores. Así que, lo que podemos hacer cuando hacemos el catch es... Esto lo vimos en la anterior clase. Hacer un next para que vaya al siguiente middleware. Vamos a añadir el next que llega aquí. Vamos a quitar todo esto. Y entonces, cuando vaya al next, ¿a cuál irá? Al delete no, al post no. Ahora no irá ninguno, ¿no? Porque no tenemos ninguna cosa por aquí. Ah, mira, el generate ID, además, no lo podemos cargar por ahora. Porque esto ya no tiene mucho sentido. Este ya lo tenemos hecho. Este lo tenemos hecho ya. Este lo tenemos hecho ya. El delete creo que es el que nos falta también. El post ya lo tenemos hecho también. Vale. Entonces, aquí lo que podríamos hacer es justamente a añadir un middleware. Esto lo vimos en la anterior clase. Que lo que se haga es ocupar de este tipo de errores. Para ello, vamos a utilizar un middleware especial que como primer parámetro tiene el error. Así que, pondríamos esto así. Y ahora lo que podríamos hacer aquí es mirar qué errores es el que tenemos. Bueno, está bien siempre loguear. De hecho, aquí podríamos enviarlo a Sentry. Lo podríamos enviar a un montón de sitios, ¿vale? Vale, vamos a poner esto aquí. Y aquí podríamos utilizar justamente si... Ah, ahora me he acordado. He puesto code antes, ¿verdad? Vale, vamos a mirar si es error name. Yo creo que es error name. Entonces, cuando intentemos recuperar una nota que esté mal la ID, lo que va a hacer es el catcher va a entrar por aquí. Vamos a ir a ejecutar el next con el error. Este next con el error va a ir directamente a este middleware. Y en este error aquí podríamos hacer cosas. Por ejemplo, por ahora vamos a hacer lo que habíamos hecho antes que era el response con el status 400 y terminar, ¿vale? Por ahora hacemos esto. Vamos a probar una vez más. Y voy a ver la consola porque me interesaba eso, castError. Ahí está, es el punto name, no el punto code. No sé por qué he pensado eso. De esta forma, ahora aquí podríamos tener una función que aquí en todos los... Si tenemos el error name que es igual a castError, lo que podemos hacer es, vale, pues devuelve este. Porque sé que es este error. Y si no, pues vamos a hacer response.status. Y si no, pues vamos a poner por ahora que el error es nuestro. Así de esta forma ya estamos controlando mejor los errores. Nosotros somos los que estamos decidiendo... Bueno, yo creo que por una práctica que dejemos esto. Normalmente esto se envía a algún servicio o algún sitio. Podemos enviar, incluso podríamos decirle un poco más. En lugar de hacer un end, decir, bueno, pues error... Id use is mal form. No está bien usada, por ejemplo. De esta forma ahora aquí, ¿ves? Tenemos el error. Dice la id usada no está bien. O podríamos hacer lo que sea. Podemos indicar lo que sea. Lo interesante aquí es que ahora con este middleware que tenemos aquí, pues todos los sitios donde tenemos esta id, por ejemplo, tenemos el find by id. Pero podríamos tener otro. De hecho, ahora vamos a mirar o el delete o el post. Pero lo interesante es que ahora todas las formas que tengamos este error siempre pasará por aquí. Así que será mucho más sencillo. Por ejemplo, vamos a ver el delete para ver otra vez este ejemplo. Lo mismo, ¿no? Esto ya no sería así. Esto lo sacamos del request.params. Y esto sería lo que hace la base de datos, entre comillas. Para borrar uno, teníamos que mirar node. A ver. Silent Spices. Vale. Node. Punto. ¿Veis? Aquí tenemos find by id and delete. Pues le pasaríamos la id. Y esto, bueno, and delete. Sería and remove. No sería el and delete, yo creo. Debe ser un alias, ¿eh? Debe hacer lo mismo. And remove. Le pasamos la id. Devolve un then. Aquí tenemos el resultado. Y aquí el catch, pues con el error, ¿qué haríamos? Pues nos vamos al siguiente. Y entonces, de esta forma, este next, por tanto, lo tenés que tener aquí. Lo que estamos haciendo es, vale, pues si tienes un error, te vas al siguiente middleware. Va a estar buscando por aquí hasta que llegue uno que tenga el error como primer parámetro. Va a utilizar esto y ya tendríamos solucionado el mismo problema que teníamos antes. En este caso, si tenemos un resultado, lo que tenemos que decirle el status es el 204 y terminamos. Con esto, ya podríamos borrar. De hecho, lo tendríamos aquí. Vamos a recuperar todas. Voy a copiarme este. Y me voy al delete. Aquí. Vamos a... ¿Dónde está el delete? Aquí. Ponemos esta. Vamos a ver si esto funciona. Vale. Me nos ha devuelto un 204. No content. Ahora, si miramos todas las notas... Ay, he vuelto a ejecutar el del delete. Si miramos todas las notas, pues ya no está la que hemos borrado. ¿Vale? Lo importante es eso. Es no hacer constantemente ese check. Porque si no, pues estamos un poco... Todo el rato haciendo lo mismo. A ver, otro que podríamos mirar. Aparte del delete, también teníamos el put. Que este no lo habíamos hecho. Pero también es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque las notas le podremos editar el contenido. Y podremos editar también si es importante o no es importante. Pues aquí sería un poco lo mismo. ¿Vale? Tendríamos la request, la response, el next. Miramos aquí. Note. Tenemos que utilizar el find by id and update. ¿Vale? Le pasamos la id. Ahora esto es diferente. Porque lo que tenemos que pasarle también es la nota. La información de la nota que tenemos que devolverle. ¿Pero de dónde sacamos esto? Pues de esto lo podríamos crear, de la nota. Y aquí tenemos, igual que hacíamos en el post. Si hacíamos en el post, si veíamos cómo le estábamos pasando la información. Este, request body. Pues esto es exactamente lo mismo. Vamos aquí. Y el request body, pues aquí tendríamos el content. Que sea node.content. Y el important, que sería node.important. Esta sería la información. Ahora el new node, esto sea la nueva nota. O new node info. ¿Por qué? Porque antes, ¿te acuerdas que te enseñé que si hacías un update en MongoDB se lo cargaba a saco? Esto no lo va a hacer. ¿Vale? Esto, cuando yo utilice aquí la nueva nota, no se lo va a cargar. Sino que lo que va a hacer es actualizarlo. De hecho, por eso, muchas veces Mongoose te puede solucionar un poco la vida. Porque aquí no tienes que pensar tanto. No tienes que utilizar el set ese especial. Aquí lo que va a hacer es que esta id la va a actualizar con esta nueva información. No es que se lo va a reventar toda la información que tenía antes. ¿Vale? Aquí hay un tema interesante. Porque esto también devuelve una respuesta. O sea, devuelve el resultado. El resultado es la nota que he actualizado. De hecho, vamos a poner response. Status. No sé si es 204. No sé qué poner con esto. Entiendo con 200. Decidme en el chat qué os parece. Si un 200 o... Vale. Esto sería un 200. Bueno, o sea que ponemos directamente el JSON con el resultado y ya estaría. Pero fijaos aquí, en esto. No tengo una request que sea del put, que es para actualizar la nota. Pero lo podemos hacer en un momento. Nos vamos a copiar el post. Vamos al put. Y aquí ponemos put en lugar de post. Y aquí tenemos content. Suscríbete a midudev. Le tenemos que decir qué nota es la que queremos actualizar. Voy a pasarle una nota. Voy a recuperar todas las notas. Y por ejemplo, esta de aquí. ¿Vale? Que es la primera. Ponía... Ah, no. Esta ya pone suscríbete. Suscríbete. Todas ponen suscríbete. Suscríbete a midudev. Suscríbete a midudev. Suscríbete a midudev. Esto creo que es que me las he ido añadiendo. Claro, como he hecho esto con el post. Vamos a poner aquí... Vamos a poner otra cosa. Suscríbete a midudev. Dale like y comparte. ¿Vale? Entonces, ahora sí. Voy a recuperar esta nota de aquí. Vamos al put. Le tenemos que pasar la id. Así que aquí la tendríamos. Le decimos que lo tiene que actualizar con esto. Voy a guardar. Le doy send request. Vale. Fíjate. ¿Qué ha pasado aquí? Que aquí estoy viendo la versión anterior. Ahora no me queda muy claro si lo ha actualizado o no lo ha actualizado. Si voy a la request de todas las notas que tenemos aquí. ¿Vale? Voy a quitar esto. Voy a dar send request. Pero aquí sí que me sale que ha actualizado. ¿Qué ha pasado? A ver. Esto es una cosa de Mongoose. Que puede tener sentido, ¿no? El tema es que cuando tú haces un find by id an update, lo que te va a devolver en la promesa que el result es lo que ha encontrado por id. No lo que ha actualizado. O sea, te está devolviendo el find by id. No te está devolviendo en la promesa toda la operación. ¿Vale? Esto es muy raro. Pero se puede hacer que te lo devuelva. Lo que tienes que hacer aquí es pasarle un tercer parámetro que le dices que me devuelvas el nuevo. El nuevo valor me lo devuelves. Ahora, si guardamos los cambios y vamos al put. Y ahora, por ejemplo, aquí pongo... Suscríbete con Prime. Que gratis. ¿Vale? Y le damos a Send Request. Ahora ves que sí que me está devolviendo el objeto, el documento que tenemos en la colección, con el nuevo valor. Esto tiene bastante más sentido. Sobre todo cuando estás haciendo una actualización. Porque si quieres mostrar esto en la UI, pues hombre, si ya te viene con la información nueva, te soluciona bastantes problemas. Así que esto sería un poco el tema. Antes de esto, hay otro tema que hay que comentar que es importante. Porque veo que no lo tenemos en la API. Y es que si yo en la API, ahora aquí pongo lo que sea. Claro, esto me da un cannot get no sé qué, no sé cuánto. Igual no lo guardé la última vez, pero es importante utilizar siempre el middleware también de 404. De forma que si no ha entrado en ningún endpoint que hemos visto antes, pues que devolvamos un 404, como que no hemos encontrado nada, y terminar. Así, ahora sí, 404, esto es importante. Una cosa que no se te puede olvidar, por ejemplo, si ves, esto está mal formado y tal. Una cosa que no se te puede olvidar es que es súper importante el orden de los middleware, ¿vale? Por ejemplo, estos dos middleware están aquí al final por algo. Porque si este, tú lo pones el primero. Por cierto, mira, estas notas ya no las necesitamos porque lo hemos pasado todos a la base de datos. Si yo pongo este middleware el primero, lo que va a ocurrir es que no puedo utilizar mi aplicación porque siempre va a devolver un 404. El orden de los middleware y de los paths es importantísimo, ¿vale? Lo va a leer de arriba a abajo. De forma que ten en cuenta que cuando entra a tu aplicación va a subir por aquí, va a utilizar primero este, luego este, y luego va a comparar. Vale, el path de mi request machea con este. O sea, ¿está intentando entrar con un get a este path? Sí, pues entro, ¿vale? Tenlo en cuenta porque los que sean de 404 o de manejo de errores, lo mejor es tenerlo justo después de todos los paths que ya tengas, ¿vale? Vale, pues a ver, tengo el delete, tengo la actualización, hemos hecho el error handler. Yo creo que una cosa que podemos hacer también es tener esto, middleware, poner aquí not found, esto lo dejo como buena práctica, ¿vale? No es buena práctica dejar esto aquí y tenerlo a saco. Una cosa que puedes hacer sería básicamente dejarlo en un nuevo archivo porque al final esto, aquí esto lo puedes complicar lo que quieras, que cada vez que no se encuentra puedas enviar un tracking a un servicio o lo que sea. Y aquí, pues pondrías el not found, que lo importas aquí y ya tendrías el not found middleware utilizándolo aquí. De la misma forma, pues este, que sería el handle error, pues handle errors. Y aquí, pues un module.exports y este sería el middleware y aquí, pues el handle errors. Y de esta forma, pues tendríamos el not found y el handle errors como middleware que están totalmente separados. También lo podríamos hacer con estos y de hecho, seguramente más adelante en el curso, pues seguiremos con ello para hacerlo. Vale, os leo, leo, voy a leeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido la clase de base de datos con MongoDB? Os voy a leer un poco, a ver qué me comentáis. Enviar el error en un objeto. Vedas Keys me comentaba. Enviar el error en un objeto. A ver, al final el error podéis hacer lo que queráis. En este caso, cuando se está haciendo el next, este, cuando hacemos el next, aquí podéis enviar el error que queráis. Lo que pasa es que cuanto más nativo sea, mejor. O sea, esto tiene que ser un error con el type error. Porque de esta forma, cuando vais aquí al error, al middleware, este, podéis utilizar esto de error.name y tal. Cuanto menos lo tratéis y lo tratéis en el middleware, mejor. Mira, alguien me, AlphaCode, decía que la función, la verdad es que no conocía el find one o el find and delete, pero parece ser que es una diferencia muy pequeñita, que deberías utilizar find one and delete. ¿Cuál hemos utilizado? ¿Cuál hemos utilizado? Find by id and remove. Vamos a utilizar el delete. A ver, mira, este resolve no lo hemos utilizado para nada al final. Así que ya estaría, ¿vale? Vamos, que es casi lo mismo. ¿Por qué no utilizar el async await? Me dice Felipe Monsalve. A ver, ¿podemos utilizar el async await? ¿Dónde quieres utilizar el async await? Os digo una cosa. El async await está muy bien, pero puede generar errores no esperados. A mí me gusta mucho, pero creo que el async await tiene su uso donde tiene sentido. En estos casos, por ejemplo, está bastante bien que no tenga async await. Y os explico por qué. Si tú pones aquí un async, el problema que puede existir ya es que este método, ahora, sea lo que sea, devuelve una promesa. Por lo tanto, si yo ejecuto este código, este return, devuelve una promesa. Además, esto, claro, no es exactamente lo que está haciendo hasta ahora este método. Le estás cambiando la funcionalidad. Ya no está haciendo lo mismo. Y eso es súper importante. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, el código puede quedar menos legible. En este caso, a mí me parecería menos legible. No le veo ningún beneficio. ¿Qué sería? Esto. Y luego, entonces, hacer esto. response.json save note. Save note. ¿Vale? Alguien puede decir, ostras, pues a mí, bueno, esto tendría que guardar el save note. Vale. Alguien puede decir, ah, no, pues a mí me parece más legible. ¿Vale? ¿Y el catch? ¿Qué está pasando? Pues, vale. Entonces, ¿dónde le pones el catch? ¿Se lo pones aquí? Ya hay que ponerle el catch. Ya no empieza a ser tan legible. Este ejemplo. Creo que los async await tienen sentido en algunas cosas. Pero, claro, hay que hacer un try catch solo de esto. Porque, ¿qué pasa si peta alguna cosa de estas? Al ser un código asíncrono, ¿dónde está ocurriendo entonces el catch? ¿Estás haciendo un catch de esta función asíncrona en algún sitio? Entonces, ¿se puede utilizar async await? En este caso yo no le veo ninguna ventaja. En este caso, en los middlewares que estamos haciendo aquí, en estas rutas. Y hay que saber que cuando utilizamos async await estamos cambiando lo que está haciendo una función. Esta función, una vez que tienes esa sync, ya está ejecutando una promesa sí o sí. Independientemente de cómo funcione tu código. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. A mí no me parece que esto sea difícil de leer, la verdad. O sea, incluso una persona que entre primero a este código, creo que es bastante elegible. Y no tiene que estar pensando en nada. Me parece a mí, ¿eh? Ah, mira, esto sobra, por cierto. Digo yo, digo yo. ¿Por qué no utilizas? Es muy recomendable aprender inglés. Sí, aprende inglés. Hay que tener cuidado con async await en express. ¿Ves? Pues eso. Ah, que estás usando Mongoose. Creí que estabas usando directamente la librería de MongoDB. No, estamos utilizando Mongoose. Si la vas a mostrar después de actualizar, un 200 si la anotas. Si no, un 204. Hostia, eso ya no sé. Claro, como estoy leyendo aquí después de un montón de rato, ahora ya no sé por dónde iba un poco el código, ¿no? Las líneas que me van apareciendo de ayuda, que comentáis estas, por ejemplo. Esto es de una extensión que tengo que se llama Error Lens. Si queréis saber mis extensiones, lo que os recomiendo es que os apuntéis a mi canal de YouTube, midu.tube, porque de pronto voy a subir un vídeo con mis extensiones y mi tema, ¿vale? Y lo voy a explicar todo. No he entendido, vale, vamos a ver. Yolowin, no he entendido por qué has puesto el punto next en uno de los endpoints. Vale, no sé si te ha quedado claro, Yolowin, pero lo vuelvo a comentar, ¿vale? Mira, el next, bueno, no es un punto next, es next, ¿vale? Que sería esto, next, Error. Vale, lo que estamos haciendo aquí es, vale, vamos a encontrar esta nota por esta idea y esto tiene una promesa, ¿no? Que es el punto then, que hace esto. Voy a dejarlo un poco así, más legible. Y lo que dice es que, vale, si tiene la nota, pues si la nota la tiene, pues nada, me devuelves un 200 con la nota. Si no, pues un 404. El catch del error, si hay un error encontrando la nota, utiliza next. ¿Qué significa el next? El next es, de este middleware, ve al siguiente. Y mira, vas a ver, te voy a enseñar un ejemplo mejor todavía, ¿vale? Te voy a enseñar un ejemplo mejor para que os quede muy claro qué es lo que hace el next. Vamos a poner aquí un nuevo path que le voy a llamar yellowwin, ¿vale? Y esto tiene una request, tiene una response y tiene el next. Fíjate. Entonces, lo que hace esto es que va al next, va al next. Y vamos a poner aquí un console.log, console.log, que va a poner aquí ruta 1. Pero fíjate, vamos a poner aquí otra, otro app.get, que también vaya a yellowwin. O sea, esto funciona, esto es correcto. Y a esto vamos a ponerle ruta 2, ¿vale? Pero más, vamos a tener una tercera ruta que le vamos a poner aquí name. Y esta es la ruta 3. Y también le vamos a poner un next. Vamos a ponerle también un next. Vas a ver la de cosas que pasan aquí. De hecho, veremos si nos revienta algo. Yellowwin. Vale, fíjate, ¿eh? Yo he entrado a yellowwin y me aparece un 404. ¡Ostras! ¿Estos que lo han encontrado o que no lo han encontrado? A ver. Mira, ha entrado en la ruta 1. Ha entrado en la ruta 2 y ha entrado en la ruta 3. Porque el next lo que dice es, ve a la siguiente ruta. A la siguiente ruta que machea con el path. Como hemos entrado a yellowwin, la siguiente ruta que machea es esta. Esta es la ruta 2. Aquí ha entrado, ha dicho, ve a la siguiente que machea. ¿Cuál es la siguiente que machea? Pues esta, porque este name al final puede ser cualquier name. Esta es la ruta 3, ¿vale? La tenemos aquí. Y luego le dice next. Ve a la siguiente. ¿Y cuál es la siguiente ruta que machea? Esta, esta no. Aquí no machea, ¿no? Porque no hemos puesto nada de API barra notes. Esta tampoco. 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 Esta. La del not found. ¿Y qué pasa? Que el not found devuelve un 404. 404. ¿Cómo podríamos arreglar esto? Le podríamos decir, oye, pues, hello, yellowwin. Una vez que tú haces una respuesta, ¿vale? Y ahora entramos aquí a tu URL. ¿Ves? Ahora me sale esta la primera. Y si miramos lo que está haciendo aquí el código, sí que ha entrado ruta 2, ruta 3 y tal. Pero ya nos ha respuesto con algo. Ya no entra directamente al otro tema. Porque ya no lo necesita. Entonces, no queremos pasar al next. No queremos que haga esto de volver a pasar por el next. Entonces, cuando nos interesa que vaya... Uy, perdón. Aquí. Si ahora le quitamos este next, ya no queremos que vaya ruta 2, ruta 3. Si ha entrado en esa. Ahora ves. Si entro aquí, refresco, ya no me va a ruta 2, ruta 3. Nada. Entonces, ¿por qué nos interesa lo que hemos hecho esto del next? ¿Por qué lo hemos puesto en algunas? Porque en las que tenemos un error, lo que queremos es que se dirija al siguiente middleware que pueda manejar el error. El siguiente middleware que puede manejar un error son aquellos que tienen un parámetro aquí que aceptan el error. El primer middleware que acepta un error es el handleErrors, que es este. ¿Ves? Tenemos error, request, response y next. Pues este. Este será el primero que ejecute. Porque los demás, como no tienen una gestión del error, se los salta. Eso es por lo que hemos puesto el error. El next del error. Esto lo podemos hacer ya con todos. O sea, esto además, ¿ves? Esto tiene una idea. Pues también, para evitar el error. Este catchError. CatchError. Pues este igual. Que hay un error guardando. Pues venga. NextError. Igual. Esto al final lo podemos hacer con todos. Uy, me he puesto aquí. Error. Y el next se lo tenemos que poner aquí, ¿vale? Ese tercer parámetro. Pues lo importante es que ya tenemos un middleware que maneja el error en todos los sitios. Y de esta forma, pues nada, ya funcionaría correctamente. Por eso lo hemos hecho, ¿eh? Porque nos interesaba. Vale. Os voy leyendo, ¿eh? Aquí, vale. Ya te he explicado, ¿no? Yellowwind. ¿A qué middleware va? ¿Fugas de memoria de Mongoose? Bueno, sí. Con lo que os he comentado antes. Si dejáis conexiones abiertas y haces mano de una conexión a la vez. Node está más cómodo con las funciones asíncronas o síncronas. Con las dos. Pero, hombre, con las asíncronas para no bloquear el event loop, ¿vale? O sea que, normalmente, tienes que utilizar funciones asíncronas. ¿Es buena práctica usar Glob para crear rutas de manera asistida? Sí. No debería haber ningún problema. Al final, el Glob se ejecutaría una sola vez. ¿Por qué MongoDB se trabajaba en base a promesas en los... Ah, vale. Eso es una contestación. ¿Cómo se haría el guardado de imágenes en Mongo? Me pregunta ByteLovers. La verdad es que ahora me pillaron un poco de que no tengo ni idea. Pero, a ver, si lo quieres guardar en Mongo como tal, de que la imagen, su contenido, esté en MongoDB, en la base de datos, lo mejor sería convertir la base en 64, que al final es un string, y ya está. Si no, yo lo que haría seguramente sería guardarlo en un bucket o en un sitio que puedas tener imágenes y guardar una referencia en Mongo. Pero si lo que quieres es la imagen, dice, ¿se podría integrar Sentry para los errores 500? Claro que sí. A ver, no sé si queréis lo integramos un momento. A ver, lo vamos a probar. A ver, Sentry al final es un producto que puede haber Sentry, puede haber un montón, ¿vale? Pero la idea es que te diga y te suelte dónde tienes errores en tu código. Yo tenía aquí... Voy a intentar entrar con GitHub porque yo tenía una cuenta. A ver si podemos entrar rápidamente y hacerlo, ¿vale? Sentry lo que te permite es capturar esos errores y venir aquí a un tablero y decirte, ostras, qué bien esto, que me ha fallado en esta línea por X motivo. ¿Vale? I'm ready. Normalmente ya tiene como sus opciones para... Mira, no, yes, pero ves que ya tiene Express. Claro, yo podría poner el Express directamente. Y esto ya te crea... ¿Ves? Es que ya te lo crea todo. Y ya te dice, vale, haces el init, solo tienes que utilizar, ¿veis? Un middleware. Y ya está. O sea, ya te lo está solucionando todo. Ya te lo está solucionando todo. Es que no... ¿Ves? Esto es un error handler. Bueno, podemos hacerlo en un momento. O sea, vamos a hacer este Sentry init. Esto es extra, ¿eh? Este nos sale en Sentry init. Y vamos a importar Sentry. Sentry es súper potente y muy interesante para proyectos que realmente van a estar en producción. Sentry... Ah, no. Sentry... Esto está en Sentry barra note. Lo que no me queda claro... Ahora veremos esto peta. Porque veis que esto... Ah, vale. Mira. Me lo está dejando aquí. Perfecto. Perfecto. Vale. Tenemos Sentry... No me ha encontrado el módulo porque no he ejecutado el Sentry este. Vamos a instalarlo. Lo instalamos. Mientras voy a ir viendo. Vale. Estos son dos middlewares. Que si os fijáis, estos middlewares están antes de que empiecen. ¿Veis cómo el orden es importante? Están antes de las rutas normales. Luego aquí... ¿Veis que tiene un error handler? Dice... El error handler tiene que estar antes de otro error middleware que tengas. Y después de todos los controladores. Claro. Los controladores de tus rutas. Vale. Pues esto lo vamos a poner después de los controladores, pero antes del middleware que tenemos del error. Entiendo que esto debería ir antes del nuestro... Vale. Vamos a hacer NodeMont... No. Empie en Randev. Vale. Puerto 3000. Estos son todas las opciones que tiene. Bueno. Yo creo... Mira. Está esperando el primer... Vamos a ver si podemos rápidamente... Mira. Yellowwind. Esto es un 404. API. API Notes. Vale. Aquí tenemos las notas. Vamos a recuperar una nota. Pero ahora resulta que alguien nos pone esto. Pam. Y nos dice que la idea está mal. Vamos a ver si... ¿Ves? Mira. Ha recibido un evento. Vale. Pues vamos a mi error. ¿Qué ha pachado? Mira. La de cosas que dice. Bueno. Me voy a soltar esto, pero... Fíjate que el cast error es el error que teníamos antes. Que el error name que teníamos era justamente este. O sea que ya nos dice el error en concreto. Podríamos... Una vez que resolvamos este problema, le damos a resolve y ya. Pues desaparecería de aquí. Ya no nos avisaría más. Lo podemos ignorar. Si sabemos que es un error que no tiene mucho sentido. Podemos identificar. Esto nos viene muy bien porque podemos crear tickets. Imagínate que esto empieza a fallar, pero a lo loco. Pues lo que podemos decir es... Vale. Pues esta issue es que cuando alguien intenta utilizar un URL que está mal, pues tal. Pues ya tenemos un número de issue al que identificar este error. Podríamos decirle... Este equipo es el que se tiene que ingergar de arreglar esto. Básicamente es annoy the right people. Es como molesta a los que tienen que arreglar esto. Bueno, para trackear el problema, para ver sospechosos que han podido hacer este error. De hecho, veis aquí el código que ya te dice justamente la línea. Este es que es muy potente. Y bueno, puedes... Un break ground que básicamente lo que te dice es cómo se ha ejecutado el código. ¿Veis? Cómo se ha ejecutado el código para llegar a ese error. Además, te está diciendo el user agent, porque muchas veces es interesante saber el tipo de navegador que tiene el usuario. Hay veces que Safari no soporta algo y o te llega una información mal formada por culpa de Firefox o que es que Chrome lo hace de una forma distinta, lo que sea. El sistema operativo también lo sabe. Esto, ya os digo que privacidad poca y que seguramente habría que avisar porque esta información es bastante importante. Y la versión de Node, que bueno, esto es una cosa del sistema. Aquí tendríamos nuestro error y cada vez que ocurra... Además, mira, te dice por tanto por ciento cuántas veces es un navegador u otro. Esto está súper bien porque al final, si solo tienes de Chrome, te va a permitir filtrarlo. Y lo hemos hecho súper rápido. Lo podríamos darle a resolver, lo eliminaría. Podríamos seguir haciendo... Yo estoy haciendo que siempre pede este error. Y iría aquí añadiendose el número de errores, cuántas veces ha salido este error. Bueno, veo que salió un evento, un poco raro, porque he vuelto a hacerlo. No sé si es que cuando es la misma URL... A ver... No sé si es que tarda o cuando es la... A ver, es que no se ha actualizado en tiempo real. Es que lo ha actualizado unas cuantas veces y tal. Pero ves, lo ha agrupado con que es el mismo error. Que es el mismo error y que es esta ruta. Así que una vez que tienes esto, ¿qué pasa? Que esto es un error que no tiene sentido que esté aquí. Entonces, seguramente se podría configurar que ignore... Lo podemos darle aquí, pero lo mejor sería que no envíe un error para este tipo de error. Porque lo tenemos controlado. Entonces, seguro que se puede filtrar tipo de error, cuándo tiene que pasar y tal. Pero bueno, que es súper potente. Con esto ya tendríamos Sentry y una herramienta muy potente. No me pagan por esto que hemos hecho. No me pagan absolutamente nada. Pues esto de esquema pre, no sé si lo vamos a ver. C, C, Chavez, C, M, X. No creo que lo veamos. Los esquema pre. Al menos en el Bootcamp. Más adelante a lo mejor hacemos más cosas avanzadas con Mongo y tal. Y puede ser. Si por mí fuera, también usaría Basing Await siempre. Pero seguro que hay que tomar algo en cuenta. Pues sí, lo que hemos visto. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Es que, claro, habéis escrito un montón en el chat. Y qué bien explicado lo del Next. Me dice Diana. Vale, me alegro, Diana, que te haya servido. Gracias por la aclaración. Nada, un placer. ¿Cómo os haría guardar imágenes en Mongo? Base 64, lo que hemos visto. Me encanta la explicación del Next. Siempre tuve la duda de cómo funcionaba. Bueno, me alegro que me... ¿Cómo evitar los múltiples catch para no repetir código? A ver, el catch es necesario. Lo que se podría hacer... Una cosa que podríamos hacer es que... A ver, esto podría... Una vez que vaya nuestra aplicación, vaya evolucionando, podríamos empezar a separar llamadas a base de datos que no estuviese aquí. Sí, pero al final, esta línea creo... Sabes que el tener el Next ahí... Una cosa que sí que se podría hacer... Sería esto. No sé si esto daría problemas, pero... ¿Podría ser que esto funcionase? Lo vamos a probar. A ver si funciona. Y si no, que se lo lleve Sentry. Es que no sé si esto nos podría romper el contexto de this. Vamos a ver. No, funciona bien. Ah, no. Sí, sí, sí. Funciona bien, funciona bien. Bueno, pues mira, más corto. Al final, como Next es una función que recibe como parámetro error y justo aquí también llega el error, pues bueno, se podría hacer así. Al final, el tema es que este Next lo tienes aquí en este contexto. Yo lo haría aquí. Yo lo haría aquí. La verdad es que lo haría aquí porque es donde tienes la información de que quieres ir a otra ruta cuando tienes un error. Al final, esto ya más abstracción que esta no... Creo que no tendría sentido. El error lo manejo en NotFound. En NotFound manejamos el error del 404. Errores como tal en HandleErrors. La diferencia del NotFound es que si te fijas, no tiene un parámetro de error. Esto es que el HandleErrors ya sabe... Este es un middleware especial. Este HandleErrors. Es un middleware especial porque cuando tú pasas, cuando haces Next, esto es una cosa que comenté, cuando tú haces Next, puedes hacer Next de dos formas. Una sin parámetro y otra pasándole un error. Si tú no le pasas parámetro, va al siguiente controlador que tenga. El siguiente. Y el siguiente, por ejemplo, si tú estás aquí y ve un Next, el siguiente controlador sería este, pero que no machea, pues el siguiente. En cambio, cuando tú le pasas un error, directamente lo que va es al middleware que tenga este error, ¿vale? Que sí que esté manejando el error. Al controlador, al siguiente controlador que sí que esté manejando el error. Eso es lo que haría, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre el Next. La nomenclatura para el nombre de los esquemas. ¿Es mejor nómbrarlos en singular o en plural? En singular, ¿vale? En este caso, el models sería estos. Esto sería en singular, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú haces un new note. Entonces, esto tiene que ser singular porque si no, semánticamente es un poco raro. New notes, esto parece que vas a hacer una lista de notas. Tiene que ser new note. Y tienes que ser note.find, ¿vale? Quieres encontrar dentro del modelo de nota, pues quieres encontrar las notas que sean así. Pero new note, que es así. Luego, ¿ves el modelo? Aquí es en singular también. Pero luego la colección nos la hace en plural. Para que lo sepas. Claro, para lo de las imágenes... Exacto. Hay un límite de documento en MongoDB, que no lo he comentado. Que no sé, sea 8 o 16 megas. MongoDB limit document. Entonces, cuando queráis... Mira, 16. Cuando queráis guardar una imagen, tened en cuenta esto, claro. Por eso decía que base 64 tiene que ser muy pequeña. Si queréis algo muy grande, lo mejor es ponerlo en otro sitio. ¿Vale? En otro sitio. ¿Cómo proponen mantener el scheme entre backends de manera fácil? ¿Vale? Pues mira, lo que puedes hacer es que este scheme ya lo tienes. Ya lo tienes. Esto puede ser. Este scheme... A ver. Entre backends que son JavaScript, podrías reutilizar este scheme. Este scheme, al final, es un fichero JavaScript que lo podrías crear como un paquete de NPM donde tuvieses todos tus modelos. Todos los modelos de tu aplicación. Las notas, los usuarios, todos los modelos con todos los schemas. Y al final, lo único que tendrías que hacer, imagínate aquí, en lugar de hacer el required notes, pues pondrías midwap schemes. O backend schemes. Como le quieras llamar, ¿no? Pero esto sea mi paquete, que ya está ahí con los esquemas ya preestablecidos. Y si los backend son todos en JavaScript, pues ya los podrías compartir sin ningún problema. Esa sería una forma. A mí, bueno, me parece bastante correcta. Esta parte la podrías poner así. A ver. ¿Y así te evitas el else? Claro. Claro que sí. A ver. Hay muchas veces que aquí, como intento haceros un código legible, no hago short circuit o muchas cosas. Pero, por ejemplo, esto se podría mejorar. Esto de si tienes una nota, tal. A ver. Esto al final se podría hacer o con una ternaria súper fácil. Si tienes nota. Pero esto lo dejo también en ejercicio para que lo paséis pipa. ¿No? Esta podría ser una forma interesante. Si tienes nota, esto. Si no, esto. Eso por un lado. Si no, pues también podríais hacer short circuit. Quit. Si tienes la nota, devuelves esto. Y si no, respondes con esto. Esta sería otra forma. ¿Vale? Esto lo vais a ver que hay en un montón de sitios que lo podríais mejorar. No lo hago porque considero, o sea, estoy intentando priorizando, estoy priorizando que el código se entienda y sea legible. Y que nadie, de repente, diga, ostras, esto. Porque esto, quieras o no, aunque se lee rápido, si no tienes soltura, tienes un segundo de que tienes que pensar. Por eso lo evito, ¿vale? Pero que lo podéis hacer, claro, sin ningún problema. Madre mía, qué clase más completa, dice Itziah. Voy a necesitar semanas para digerir esto. Mira, hemos visto Sentry en un momento y eso no está en el guión ni nada. Gracias por la introducción de Sentry. Nada, hombre, un placer. Ya sabéis que si os ha encantado la integración con Sentry, podéis escribir a Sentry para que me patrocine y además os podéis suscribir con Prime. Y ya, total. Mongoose no administra las conexiones. En el momento no se está cerrando la conexión en ningún punto del bug, ¿verdad? En este momento no, pero claro, en este punto estamos haciendo algo un poco distinto. Y es que al final lo que pasa es que se cierra el servidor completamente. ¿Qué pasa? Que normalmente es buena práctica cerrar las conexiones cuando sabes cuando el servidor se cierra. Y de hecho lo podríamos hacer. O sea, podríamos mirar cuando se cierra el servidor, pues vea y cierra esto. O cuando hay un error. Por ejemplo, se puede hacer este el process on y aquí un count exception, ¿no? Pues aquí, cuando en el proceso tengas un error, pues Mongoose. punto connection punto disconnect. Más que nada por buena práctica. Más que por otra cosa, ¿vale? Y esto lo podríamos poner por aquí. Yo os he dejado ahí la práctica. Otra vez he puesto con dos. Pues esto. Y esto con un montón de cosas. De cuando el proceso, pues, ha habido un error que peta, pues voy a quitar la conexión para que no se quede zombie por si acaso. Cosas así. En aplicaciones pequeñas usualmente donde se guarda la imagen. Si es muy pequeña en el propio servidor. Si es muy pequeña. Por ejemplo, aquí podríamos tener imágenes, ¿vale? Y nos vamos aquí a mi... A ver si me lo puedo poner aquí. Sí. Que es más fácil si me lo dejo en el escritorio que si... A ver. Pues eso. Tenemos aquí imágenes. ¿Ves? Tenemos esta imagen. Ahora, si yo intento acceder a esa imagen, imageneslogo.png, ¿Ves? No me funciona correctamente. Me dice que... Bueno, connection refuse. A ver. Que me he puesto en el puerto 3000, ¿no? Esto es el 3001. Vale. Me dice 404. Lo que tendríamos que hacer... Ostras. He estado... Voy a... Guardar cambios. A ver si todo funciona bien. Vale. El tema aquí... Que esto no lo he explicado, pero es bastante interesante. Es que podemos servir desde este servidor los estáticos. Si no recuerdo mal, esto es static. Sería otro middleware que le dices express.static y le diríamos que images es la carpeta estática que queremos servir. Y ahora, con esto, pues no. Ahí la he liado. La he liado. A ver. Pero sí, es... O sea... Ah. Es que no es barra images. Es images. No. Me ha dejado mal, tal vez. Images logo.png. Pues... Pues aquí ahora sí que me ha dejado... Loco. A ver... Bueno, esto debería funcionar, ¿eh? Images... Debería... Nos debería... Ah, no. Vale. Claro, ahora entiendo. Es que había puesto barra images. El tema es que cuando le decimos aquí express.static y le decimos la carpeta, lo que va a hacer es que nos va a servir todos los estáticos que hay dentro de esa carpeta. Es que no sé por qué he puesto images ahí. Esos estáticos de esa carpeta como rutas disponibles. Entonces, ¿ves? Aquí ahora tendríamos barra logo.png. Esto en realidad se puede solucionar. Se le puede decir que te diga exactamente... O sea, le podríamos decir, por ejemplo, aquí, que en barra static utilice este. Ahora, en lugar de ser logo.png, sería static barra logo.png. O podríamos poner images, que tendría más sentido, ¿no? En MyDellware, al final, también le puedes poner una ruta para que solo en esta ruta utilice este MyDellware. Y de esta forma estaríamos sirviendo ya nuestras imágenes. Súper fácil. En un momentito. Xavigu dice que cuando haces Next te manda al siguiente pretendiente. Sí, lo mejor es no guardar en base de datos imágenes, ¿vale? Pero bueno, que base64 es una solución de compromiso. Está en el bootcamp en la siguiente lección. El Express Async Errors. Ah, pues mira. El código todavía no tengo mucho, pero esto que hemos visto, ¿vale? Justamente, la clase de hoy la voy a subir aquí, ¿vale? En Notes. A ver si encuentro mis repositorios. Tengo un repositorio donde vamos a subir el backend. Este. Notes API. Este. Aquí. Todavía no tiene mucha información. Os dejo el repositorio porque aquí voy a subir el código donde vamos a tener todos los cambios. Ahora está lo que hay de la última clase, pero voy a hacer una rama nueva donde vamos a tener la clase anterior y en main siempre estará lo último que hayamos hecho. ¿Vale? No entiendo cómo funciona el interrogante. Pues es muy sencillo. Vamos a ver. El interrogante es un if else. O sea, if note esto else esto, ¿no? Es una ternaria. Esto es súper, súper básico. El redo esto hay que estudiárselo. Al final, la ternaria es así. Es exactamente lo mismo lo de arriba que lo de abajo. Y lo que se lee es si esto es cierto ejecutas esto y si no ejecutas esto ternaria es basiquísima, hay que aprendérsela. Soy Jimmy dice que el early return para algunos es menos elegible pero a mí me encanta porque el código se anida menos. A mí también me encanta Soy Jimmy. A mí también me encanta pero entiendo y empatizo cuando la gente dice que se entiende menos. O sea, cuando escaneas el código esto si no tienes la soltura de hacerlo mucho te puede chocar de primeras. Yo ya los leo automáticamente pero ¿todo el código de estos bootcamps lo vas subiendo a un repo donde consultarlo? Todo sí. Lo primero que podéis hacer es seguirme en GitHub para estar súper atentos a todas a todas las a todas las cosas ¿vale? Y luego tenemos aquí Notes API que esta es la API que estamos haciendo Ay, que veo que tengo también Notes API backend Esto me lo miraré porque tengo dos repetidos Este creo que lo voy a archivar ¿vale? Porque este si no la gente se me va a liar Lo voy a archivar para que no por si no sabéis cómo se archiva se pone aquí Lo voy a archivar para no liarla Pues eso tenemos Notes API y hay otro que es este que es la aplicación que la veremos también la siguiente semana porque hay que seguir con ello ¿vale? Vale ¿Cuándo subirás esto a YouTube? Que llegue tarde La semana que viene Normalmente subo jueves o viernes Jueves o viernes Pero bueno que sepáis que lo subo Eso seguro Seguro que lo subo Así que os vais al canal Hola mundo Uy Os vais al canal y aquí lo tendréis o en subidas o podéis ir a la lista de reproducción Y aquí están todas las clases Así que las podéis ver cuando queráis Queda grabado en Twitch pero bueno que si lo veis en YouTube mejor ¿Hacer todo esto con NextGS no sería posible o sería más fácil? Sería posible todo lo que hemos hecho con NextGS De hecho igual lo podríamos hacer en una clase Si veo que os llama la atención podríamos hacer todo esto con NextGS como para ver cómo podríamos hacer APIs y tal ¿Se puede utilizar un middleware para reducir el tamaño de una imagen antes de ser guardada en base de datos? Claro Lo que pasa es que normalmente no es mejor hacerlo en servidor de esa forma y es más evitar yo evitaría que el servidor hiciese esto ¿Esta lección iguala alguna parte del FullStackOpen? Sí AlphaCode De hecho es verdad muy buena observación Os recomiendo que hagáis los ejercicios ¿Vale? Parte 3 Guardado de datos en MongoDB ¿Vale? Parte 3 Guardado de datos en MongoDB Yo me habré saltado algunas cosas como veis no he revisado la documentación de FullStackOpen más o menos me lo he mirado para acordarme de las cosas que había que hacer igual hay cosas que las hacen de una forma pero más o menos me imagino similar ¿Tenéis ejercicios? Pues os recomiendo mucho que los hagáis ¿Vale? Porque bueno así pues probáis todo lo que hemos hecho aquí mirad el manejo de errores y mirad todos los ejercicios a ver qué tal y pues nada lo podéis comentar con la gente os podéis ir al Discord de midudev discord.gg barra midudev y ahí pues podemos seguir mirando ¿Vale? ¿Cómo podríamos hacer que la API solo permitiera llamadas de un dominio o IP concretas? Pues nada mirando o sea podemos mirar al final aquí tienes la información de la request mira aquí tienes la información de la request creo que tienes request.apis si no me equivoco también tienes request.apis porque claro puede ser que viaje a través de más de una IP la request también tendrías request. no sé si domain o no no el path no es origin original URL ¿Vale? Entonces una vez que tú vas a tu URL esta por ejemplo ahora veremos en la consola claro ¿qué pasa? que esto es localhost un montón de cosas pero a través de la request tienes un montón de información bueno esto claro esto es la IP la IP es localhost o sea que no no está pero sí que se puede hacer ¿eh? y de hecho tienes middlewares como rate limit express que lo que te permiten es limitar mira express rate limit que lo que te permite es limitar a través de IPs cuántas peticiones se está haciendo ¿vale? ok pues ¿dónde se guardarían las imágenes de forma óptima? pues en en un bucket donde se puedan guardar archivos estáticos eso sería mejor pues bueno amigos y amigas muchas gracias una semana más por acompañarme con el full stack bootcamp espero que os haya gustado la clase de hoy ya sabéis si os gusta pues nada compartidla con todos vuestros amigos decidle tienes que ir al canal de youtube de Midudev que es brutal que te lo vas a pasar pipa todos los domingos hasta ahora y bueno la semana que viene en la clase de la semana que viene vamos a ver testing vamos a empezar a ver testing en la parte del servidor así que no te lo pierdas porque necesitamos empezar a hacer nuestra aplicación que está creciendo asegurarnos que está haciendo lo que debe hacer así que con el testing nos vamos a asegurar de ello vamos a hacer un poco la estructura de la aplicación del backend vamos a hacer una introducción en el testing testing en backend y eso es lo que va a ver en la siguiente clase así que que puedo decirte que no te lo pierdas para nada que si te lo pierdes que podemos hacer no te lo pierdas